En cuanto a los grupos de bailes, pues nosotros, en lo personal, yo me siento muy emocionada En darles oportunidades a jóvenes y adultos, poder realizar un sueño, uno de ellos es salir y llegar a los Estados Unidos Otro de ellos es representar su propia cultura, que cosa más bella es ir a los Estados Unidos y representar su propia cultura Siento que al bailar estoy representando mi país, estoy dando a conocer nuestras culturas La danza, el baile me gusta, me hace sentir liberada, me relajo, expreso quien soy ¡Gracias! Este viaje ha sido una experiencia maravillosa, inolvidable, ya que he conocido varias partes, gente muy amable Para mí, ha sido muy bonita, ha sido una experiencia muy buena, porque he conocido muchos lugares, he conocido gente nueva Me siento orgulloso de estar en el grupo Lolo y las Hijas del Maíz, más porque soy el único varón Siento que así represento a mi país, a mi comunidad y a mi cultura Y más porque voy a intercambiar culturas con otras personas Me gusta bailar por flor, bailo desde los 5 años Ya que toda mi familia baila por flor Cuando bailo siento que me relajo, me siento única A los 14 años yo aprendí a bailar folclor y desde ese momento pues me ha gustado y no quiero dejarla He estado bailando desde los 4 o 5 años ¡Gracias! 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 ¡Gracias!